Inició la visita del vicepresidente de la República, Jorge Glass, a Europa, con el objetivo de concretar la firma del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea hasta finales de este año. La gira dio inicio este domingo 11 de septiembre con su arribo a Italia, donde fue recibido por Mario Bofo, funcionario de la Cancillería de Italia, Juan Holguín, embajador de Ecuador en ese país, y Mario La Torre, embajador de Ecuador ante el Vaticano. La visita comprende reuniones de esta semana con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, la vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sainz, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, y con la comisaria de comercio, Cecilia Malmström, en Bélgica, con quienes impulsará el acuerdo comercial entre nuestro país y la Unión Europea. La gira comprende Italia, España, Francia, Bélgica y Suiza. La visita es también una oportunidad para conocer valiosas experiencias sobre el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento europeo.